Yo era el ciego que me endingaba cuando Jesús pasó por ahí. Cuando gritaba junto al camino, Jesús ten misericordia de mí. La gente crujía y renegaba al ver al ciego sentado ahí. Con más esfuerzo siempre gritaba, Jesús ten misericordia de mí. Jesús le dice, ¿qué quieres que haga? Mi vida entera la entrego a ti. Y haciéndolo doto con mis ojos, la vista pronto la recibí. Las maravillas y los milagros que mi Jesús ya manifestó. Los ciegos ven, los cojos andan y a los mudos hacen hablar. Amén.